Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de la Ateneo, en nombre del director de la INAH, que ha tenido que excusar su asistencia por un problema de salud familiar. Hoy tenemos con nosotros a José María Feliu, que es catedrático de Derecho Administrativo, Jimeno Feliu, efectivamente, no sé por qué tengo tendencia, siempre me aseguro apellido, y tenemos a Rafa Navarro, que será quien actúe, en este caso el moderador. Así que, cuando quiera, Rafa. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de presentar a mi buen amigo y colega Chema. Bueno, el tema de hoy es un tema amplio, édrico, con implicaciones económicas, jurídicas, éticas y sociales, porque, tal vez así, la transparencia como elemento de rendición de cuentas, la legitimación de las instituciones públicas, pues da para todo ello. Contamos, para exponerlo, con un experto, que es José María Jimeno Feliu, que está profesionalmente comprometido desde hace muchos años en el desarrollo de política de transparencia. José María Jimeno, nacido en 1965, es licenciado en Derecho por Uxía de Zaragoza, y realmente tiene ante toda su trayectoria desarrollada aquí. Licenciado en Derecho en 1988, doctor en facultad de Derecho. En 1993, profesor titular de Derecho o Administrativo en 1926, y catedrático en 2010 en la misma materia. Conoce en profundidad la universidad y la administración. La universidad ha sido secretario de la facultad, vicepecano primero, presidente de la Junta de PDI de la universidad, dicano. La facultad de Derecho también se presentó candidato a rector de la universidad en las elecciones de 2012, y actualmente es miembro lector del Consejo de Gobierno en donde pasamos nuestros tiempos. Bueno, profesionalmente ha sido autor de nueve monografías, y más de 80 publicaciones en libros colectivos y revistas especializadas. Ha colaborado y dirigido en diversos proyectos de investigación con empresas y administraciones. Ha dirigido cuatro tesis doctoral y es un especialista, y es un especialista reconocido a nivel nacional e internacional en temas de contratación pública. Al respecto, tiene protagonismo y participación constante en congresos, jornadas, forzos y especialidades, tanto nacionales como internacionales. Ha estado en el Instituto Europeo de Administración Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública, Junta Constructiva de Contratación Administrativa, Parlamento de UCE, etc. Y ha sido invitado a impartir diversas conferencias en los pueblos colectivos, el título acabado de repetir las charlas ahora mismo. Actualmente es vocal de la Junta Constructiva de Contratación Administrativa de Aragón, presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, y director del Observatorio de Consistencia Pública. Quiero hacer un pequeño introducción al tema. Tenemos el tema de hoy, tiene tres patas, en mi opinión. Transparencia, acceso de información pública y normas de buen gobierno. Son tres puntos que en principio deberían bastar para definir el plano de calidad de una democracia avanzada. Pero al igual que en geometría, hay que tener cuidado porque tres puntos no siempre definen un plano. Solo definen el plano si no están alineados. Estos tres puntos son los que tiene la ley del 19 de 2003. El propósito es exactamente querer establecer estándares homologables al resto de las democracias consolidadas. Pero con solo los tres puntos no es suficiente, tienen que estar suficientemente no alineados. Tampoco decir que antes no hubiera nada. Realmente existen normas sectoriales con obligaciones concretas de transparencia y publicidad activa. Pero está claro que no han bastado. Los ciudadanos y la sociedad en general, en este momento económico depresivo y prolongado, que está haciendo peligro a muchos avances sociales, se ha sensibilizado entre los casos de nepotismo, corrupción, privilegios y ha aumentado sobre todo las demandas de transparencia. Quizás la salida de la ley 19 de 2003, me lo contará, que debería satisfacer alguna de estas demandas, pero por ahora el efecto ha sido proliferar los portales de transparencia. Si uno mira Google, portales de transparencia, pues han aparecido en el último año, pues teneréis algunas puntas páginas. Entre otros también está el portal de transparencia de la Universidad de Zaragoza. Se está confundiendo transparencia con la mera publicación de indicadores, política de open data, y sin embargo dar la información sin referencia no sirve para ocultarla. La falta de contexto de muchos de estos datos, pues hace que simplemente se hagan los retos difíciles de interpretar si no eres un experto y estás muy avanzado, porque con los datos locales no puedes hacer ni tendencia que ir a ver que va. De alguna manera se sigue, se da la información, pero se oculta, ya que todo el mundo sabe qué información es poder. Bueno, no tengo yo, no tengo que dar la chapa, no quiero entrar. Transparencia y cómo concretar las instituciones públicas es el tema de la desarrollación. Luego, como siempre, haremos una entrega. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación. ¿Qué es la transparencia? ¿Qué aporta? ¿Por qué a la transparencia? Fijo un poco el porqué. Hablar de transparencia en España, que se ha puesto de moda, cuando lo hablamos con compañeros alemanes, italianos o suecos, dicen, ¿cómo estáis hablando de transparencia si este era el tema de moda en los años 70 y 80? Es decir, en España llegamos muy tarde a la cuestión de la transparencia. De hecho, somos el único país de la Unión Europea que no ha tenido hasta el 2013, no el 2003, sino el 2013. O sea, que todavía no ha entrado en vigor, además, una legislación sobre transparencia, que no es más que información, quitando el INCH-Stay. Por motivos evidentes, no tenía ley de transparencia en la Unión Europea. Se conocen ya entre ellos y la poca dimensión hace que no hace falta transparencia. Y que, en transparencia, por lo tanto, a la que está tan de moda, aunque mucha gente no sabe el alcance o lo que es, en España no escoge tarde el debate. No escoge tarde y tiene sus consecuencias. Es decir, es verdad que España entra tarde en un proceso democrático, que consolidar el cambio hacia un Estado de derecho también justifica, en parte, ese retraso, aunque en punidad ha llegado también, porque la demanda social ha sido más importante, pero quien la ha frenado mucho, no han estado mucho por la transparencia en ninguno de los medios, han sido los partidos políticos, porque en España la realidad de transparencia, si funciona bien, introduce unas claves de funcionamiento, de administración pública distintas. Transparencia no es lo mismo que información, y transparencia no es lo mismo que buen gobierno. La ley 13-2010 regula estas tres cosas, la transparencia por un lado, la información por otro lado, y el buen gobierno por otro lado. La política de transparencia tiene un anclaje constitucional barra comunitario en el derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos a una buena administración. Es decir, la Carta de Hechos Fundamentales de la Unión Europea, que entran en vigor, como he hecho hoy en Jiray, cuando se aprueba el nuevo tratado de la Unión Europea, en España antes, por una ley orgánica del 2008, que ya lo incorpora, establece que todos los ciudadanos tienen el derecho, y por tanto las administraciones, en sentido amplio de administración, tienen todos aquellos sujetos, receptores de fondos públicos, de actuar, no solo con sometimiento a la ley, que esto lo tenemos muy claro, hay que someterse a las leyes, bueno, como multador, jurídicamente hablando, en la práctica la gente se escapa de las leyes, pero se da un paso más. La actuación administrativa no solo tiene que ser legal, que se presupone en un estado de derecho, sino que además, tiene que estar orientada la decisión administrativa a cumplir con el derecho a un buen gobierno que nos pueden exigir los ciudadanos. Y para que los ciudadanos puedan exigirnos ese derecho a un buen gobierno, necesitamos ser transparentes, porque si no saben lo que está pasando, no saben si se gobierna bien o se gobierna mal. Luego es un principio estructural para consolidar el sistema democrático, tal y como se entiende en el siglo XXI. Hablamos de gobierno abierto, porque lo que se busca ahora, frente a un sistema de participación política, que ha consistido, en muchos casos, en muchos tiempos, en que los ciudadanos votamos cuando nos convocan, y a partir de ahí nuestra participación política se diluye, hasta que nos vuelvan a convocar a las urnas, a lo que tiende ahora a los estados modernos, democráticos avanzados, es que la participación sea dinámica, que los ciudadanos sientan que el gobierno es un gobierno abierto de todos, no solo cuando se elige a los nantes políticos, y para eso necesitamos ser transparentes. Entonces, este es por qué hablamos ahora de transparencia. Lo que pasa es que la transparencia, que nos pasa mucho en derecho, es un concepto polisémico. La principio de transparencia juega en dos vertientes. Uno, por poner un ejemplo de selección de empleo público. La selección de empleo público juega el principio de transparencia para que cualquier persona, conforme al principio de mérito y capacidad, pueda presentarse y que gane el mejor. Ahí la transparencia es un instrumento para poder conseguir el objetivo de seleccionar al mejor. En contratación pública, que es un tema en el que estoy especializado, la transparencia, la publicidad, lo que pretende es que cuanto más empresas se presenten, más economías descalabrar por comparación de ofertas, y seleccionaremos a la mejor oferta y seremos eficientes. Ahí el principio de transparencia tiene un carácter instrumental. Es muy importante. Si no somos transparentes, si no somos transparentes, parte del principio de legalidad se diluye. Voy a dar un dato para que me entendáis esto. Macroeconómico. Contratación pública, que invierte, a mí me gusta hablar de invertir y no gastar, a las administraciones públicas, de medias, el 20% del producto interior bruto. El 20% del producto interior bruto. En España, los datos económicos más favorables para la buena gestión suponen que en España estamos comprando un 20% más caro por falta de transparencia. Un 10% por corrupción, esto lo ha hecho transparencia internacional, y otro 10% porque no hay una efectiva concurrencia entre empresas porque aunque en teoría está todo publicado, no hay concurrencia. Es decir, yo puedo publicar, pero si no se me presenta más que una empresa o dos, no tengo concurrencia. Es decir, lo que se busca con el principio de transparencia, que es más que la publicidad, la publicidad por sí solo no aporta nada. La publicidad para ser transparente tiene que cumplir la finalidad. Os doy este dato porque en España solo si hubiésemos sido transparentes en contratación, tendríamos entre 3 y 4 puntos menos de déficit. Las desviaciones de los modificados del AVE, porque no ha habido transparencia de 8.000 millones de euros, 8.000, supone todo el recorte en política educativa y social que se ha tenido que cometer en los últimos 6 años. ¿Y por qué ha habido ese? Porque no ha habido transparencia. Ahora se ha informado, pero no ha sido transparente. Y este es un principio instrumental. Que en este caso, si cumple el principio instrumental, la consecuencia es que es ilegal. La transparencia cuando es instrumental, si no se cumple, lo que lleva es que es a la ilegalidad del procedimiento. En España no somos transparentes. Por daros un dato, en contratación pública, a la dignidad de mercado, que la gente la verdad es que no la ha leído ni la interesa. Y esto que es, se ha introducido la obligación de que todas las licitaciones que salen a España tienen que estar en una única página web, en el portal de contratos del sector público. Hasta ahora puede estar en 20.000 portales. Que es lo que hay. Un licitador no sabe lo que se está licitando, luego, si está publicado en internet, donde está, búsquelo, eso no es transparencia. Hay publicidad, pero no hay transparencia. Tampoco hay transparencia si lo que yo estoy, la información que yo estoy dando instrumentalmente no favorece la concurrencia. Si yo digo, por ejemplo, para, esto es algo de la incumulación de una métrica, si yo pongo ser requisito para ser catedrático y pongo, por ejemplo, Santiago de la Presa hace poco y desde un compañero de disciplina, perfil derecho deportivo, esto es real, a mi principio había habido perfil derecho de lenguas en Cataluña y haber publicado un trabajo en los dos últimos años sobre la lengua catalana, claro, dice, publicarlo ha publicado. ¿Cuántos han presentado? Uno. Porque los demás se les excluye ya porque no cumple los méritos. Eso no es ser transparente. O sea, la transparencia se mide por el resultado final, no por las formalidades. En España, formalmente, lo vestimos todo bien, pero no somos transparentes ni cuando es instrumental. Y la transparencia en esta ley 13.2013, que es distinta de empleo público, que es distinta de contratación, ahí hay publicidad porque necesito cumplir con los fines encomendados. Seleccionar al mejor, comprar la falta económica más ventajosa, cuando dé la subvención es ser transparente para que cualquiera pueda hacer una subvención y que se lleve la subvención el que realmente va a aportar más con ese dinero, pero la transparencia a efectos de rendición de cuentas es distinto. Es decir, aislano, lo que se licita o las plazas de funcionario, si no es funcionario y no es contratista, no le interesa contar. ¿Para qué va a haber una convocatoria de contratación pública si él no se va a presentar? Esto es un principio de transparencia dirigido a sectores concretos. Y en función de eso veremos cómo se está aplicando bien o mal. Lo que dice la ley 13-2013, la transparencia como rendición de cuentas, ese es de alcance general, porque ese está destinado a que los ciudadanos, como ciudadanos, puedan comprender el porqué y las consecuencias de las decisiones políticas administrativas adoptadas por gobernantes y administraciones. Pongo gobernantes y administraciones y políticos y funcionarios. La transparencia no solo es para los políticos, es también para la administración. Es decir, ¿qué buscamos con una ley de transparencia? La ley de transparencia es ¿cómo sé yo ciudadano si mis administraciones públicas están gestionando bien el dinero público? O soy un especialista economista o como yo, sin necesidad de ir a medios de comunicación que pueden estar sesgados o no dar la información, puedo activamente enterarme de qué está pasando. La única forma es que me den la información para que el ciudadano, y esto es importante, el ciudadano estándar, no el ciudadano cualificado, el ciudadano estándar, viendo esa información, pueda sacar una conclusión de el porqué de la decisión, la consecuencia, y tenga un juicio de valor a efectos de decir, oiga, usted gobierna mal, ejerce, está bulneando mi dicho novena administración, o usted lo hace muy bien y legitimó la institución democrática. Luego, sin transparencia de una administración pública moderna en el siglo XXI, el riesgo que corre es, que es lo que está pasando en España, que el ciudadano entienda que ahí se toman decisiones sin un criterio objetivo, que se alejan del fin público y que, en muchos casos, puede obedecer a que existen intereses particulares distintos o alejados del interés general. porque cuando hay opacidad, el ciudadano puede confiar o no confiar en las instituciones. Hoy lo que nos dicen en todas las cuentas sociológicas es que desconfían 100% de todas las instituciones. No desconfían solo de los políticos, que sabéis que ahora es lo que más desconfían. La profesión última que quieren hacer a los chavales es ser político. La primera futbolista y tenista, pero bueno, el universitario está por la mitad. Político no quiere ser. Tampoco quieren ser muchos funcionarios. Sin embargo, en los años 80, que hubo una crisis económica muy importante, el tercer o cuarto puesto que iban a ser políticos. Es decir, ¿por qué esta falta de... ¿por qué esta desafección? Porque la gente no tiene confianza en el sistema. Pienso que el sistema no obedece a dar satisfacción a lo que necesita la generalidad, sino que va dirigido en una línea concretas, a veces secretas, poco conocidas, y eso lleva a la desafección, si no a la indignación, y el que no se crean las instituciones democráticas. Por eso, sin transparencia, se pone en riesgo el propio modelo del Estado de Derecho con sus principios y el Estado de Convivencia. Claro, entonces, la transparencia es necesaria. Os digo que llegamos tarde a la transparencia. A la transparencia como revisión de cuentas. ¿Qué no es la transparencia? La transparencia es explicarle al ciudadano qué hacemos, por qué lo hacemos, qué consecuencias tiene, y en su caso, esto es también muy importante, es el segundo paso, no haber tomado la decisión con carácter previo sin antes haber desconsultado. Esto tiene que ver con la participación. Es decir, transparencia no es lo mismo que participación. Van unidos. y a veces no siempre hay que participar. Hay cosas en las que igual no tiene que participar la sociedad civil, en otras sí, que igual no se habría ido mejor. Luego, la transparencia es que doy la información. Doy la información, asumen la información, pueden influir en la toma de decisión con carácter previo. Voy a poner un ejemplo. Cuando se hacen aeropuertos, el de Huesca, Castellón, pero podríamos poner infraestructuras. O cuando se hizo el tranvía de Zaragoza. Es decir, pongamos que es todo conveniente, pero hemos sido transparente en la decisión. Le hemos explicado a la ciudadanía el por qué las ventajas, los inconvenientes y por qué se toma la decisión. No la hemos explicado. Hemos pensado que como yo tengo legitimidad política porque me han elegido los ciudadanos, yo durante cuatro años ya no tengo que explicar al ciudadano lo que hago. Que cumpliendo mi programa electoral, pongamos que lo cumplen todos, yo ya he cumplido el contrato que tengo con mi ciudadano cuando me han elegido político. No. Eso va en contra de lo que es el principio de transparencia. Usted llega aquí, pero el compromiso con el ciudadano es diario, no cuando vamos a la urna. Usted es transparente, me explica las decisiones y en las que sea de gran calado, la transparencia aconseja ella que no la toma si la ciudadanía entiende que no es la mejor decisión a seguir en ese modelo. Lo digo porque claro, si no, el ciudadano dice, votar, tenemos que pasar el domingo, yo animo a que vote todo el mundo. Si no votamos, si ya ni eso lo hacemos, el alejamiento de las instituciones es brutal y esa desafección no es buena para el crecimiento ni para consolidar el modelo. Yo tengo que ser transparente en el día a día. ¿Cómo se hace esto? Entonces aquí lo que se ha creado el instrumento es el portal de transparencia que no es el boletín oficial ni es el perfil de contratante los que hacéis contratación, eso es otra historia, ni es donde se ha creado las convocatorias el boletín oficial de la universidad para contratar profesores, eso es una publicidad instrumental. Portal de transparencia es un lugar en la web que deberían tener todas las administraciones donde yo de la información sectorializada que tengo tampoco es un open data ni un big data ni poner los datos, no, no, no. Yo tengo que explicarle qué hago cuando ejecuto los presupuestos públicos. Por ejemplo, ¿qué me van a exigir? No es que tenga que poner la ciudadana se queda y dice ser transparente es que los políticos coloquen, hagan públicas sus declaraciones de la renta. Esto lo hemos conseguido por mucha presión social. ¿Para qué se hace eso? No es para cotillear. No, no es para eso. Bueno, algunos cotillean. La finalidad es comprobar para garantizar que nadie en el periodo de toma de decisiones políticas se ha podido influenciar indebidamente de forma general. Su aspecto económico porque si tengo 10 cuando entro y se lo hago con 100 y de verdad este cambio presupuestario a que se debe usted se ha enriquecido de forma indebida o es debida. Lo que dice el señor Gárcena. Me fue muy bien en la bolsa. Bueno, pues me lo acredite. Porque con el sueldo que tenga de 150.000 euros como gerente de un partido popular me explicará usted cómo tiene 20 millones en la cuenta de Suiza. De 120.000 por 10 años me sale 1.800.000 hasta 20.000 aunque haya ahorrado todo no me sale. Es un elemento de control. La transparencia es un momento de control. Claro, este es el anecdótico. Pero claro, yo tengo que publicar el qué. Todo lo que hago. Todas las decisiones que he hecho. Tengo que explicar quién soy. Voy a poner un ejemplo. Las universidades no hablo de los universidades deberían explicar qué plantilla tienen no un número pero dice cuántos profesores cuál es el currículum del profesor. Qué está haciendo. Y cuál es el coste del profesor gasto de inversión. Cualquier universidad americana o europea lo tiene. debíamos tener la foto. Algo tan elemental de quién es este señor. Ahí no hay protección de datos. El currículum vite, primero que me piden para cualquier cosa, es lo que hacemos. Ahí, quita tu DNI, quita dónde vives, lo que haces. Claro, ¿cómo rendimos cuenta la sociedad? La ciudadanía siempre dice, qué bien, me damos, ya estáis de vacaciones. Ah, que cierro la universidad. Qué bien viven los profesores universitarios. No, claro, si no ven lo que hacemos, no somos transparentes y ellos sospechan que bueno, que damos unas clasecitas y que no hacemos otra cosa porque no estamos explicando. Ahora voy a pedirle financiación a la sociedad, que no lo gobiernos, la opinión es a la sociedad, cuando no saben lo que hacemos. Es decir, la gente que dice, usted, ¿para qué necesita la financiación? Dice, no, hemos hecho esto. Esto es fácil de explicar. Es decir, qué costes de personal tenemos, cuántos médicos tenemos, cuántos hospitales, por qué la sanidad me cuesta este dinero. Si la gente no lo sabe, piensa que se gasta demasiado. Digo, si usted no me da este dinero, es decir, hay que empezar a ser transparente. Un punto crítico es la materia de contratación y de subvenciones. Claro, es decir, no basta decir, ¿en qué ha gastado usted el dinero barra invertido? Hasta ahí decir, no, yo me he gastado en el capítulo de inversiones dos mil millones de euros. Muy bien. ¿Cómo los ha gastado? Hombre, pues he hecho los procedimientos. Dice, ahí tiene usted el boletín oficial para ver los procedimientos. No, no, eso, ya lo sé, que lo tengo. Ahora usted, está la labor que tienen que hacer los portales de transparencia con toda la actuación a misa que dice, mire, yo de los dos mil millones hice tantos procedimientos con publicidad, o esto sin publicidad. Adjudiqué los contratos que valían el presupuesto 10 y me han costado al final 8 o 14. El AVE se adjudica creo que por 20, no sé si por 14 y cuesta 22.000. Pero va, como se me da, se ha ido en algún tramo un 230 por ciento. Claro, si no lo sé, no lo sé. Tengo que decirle, ¿con quién contrato? ¿Con quién? ¿Cuánto se ha presentado? ¿Cuál es la economía que he sacado yo en mi licitación? Y lo que es más importante, claro, ahora imaginamos que llega un ayuntamiento, como pone a hablar de la universidad, y dice, mire, yo he hecho esto, esto, esto. Y a mí, el servicio de transporte urbano me cuesta por ciudadano 23 euros. Y te llega el otro y dice, pues a mí me cuesta 14. Ahí va. Y dice, ¿y tú por qué has hecho esto? El elemento de comparación de políticas de gestión pública que este es el gran cambio hará que visualicemos quién gestiona mejor y quién gestiona peor. Esos datos, que nos costará tenerlos de 5 a 10 años, porque claro, el primer año tendremos una foto que no podemos comparar. La ley era dos años para las comunidades autónomas y el año para el Estado. El Estado en diciembre publicará todo. Y vemos, ¿y cómo sé yo si falta información o no? Esta es otra. Al año siguiente, al año siguiente ya tendré una foto comparativa. Las monótonas lo sacará. Y ahí es donde empezará a moverse la foto. Y de verdad, esta comunidad autónoma ha publicado esto. Usted no lo ha publicado. Y no solo me tiene que decir los contratos que ha hecho, las subvenciones que ha dado, las plazas de oposición que ha sacado, sino a quién, o qué consecuencias, y debemos hacer un análisis de eficiencia. Y esto ha sido eficiente por esto. Que no es el coste económico. Lo que me aporta y el por qué he tomado la decisión. Claro, por eso no es un medio repositorio o los portales de transparencia. No es un listing de teléfonos o un Google a lo bestia sin filtrar y dice, tú búscatela. No. No se trata de eso. Usted me da esa información bruta, bruta, que la tiene que poner toda, aun cuando la legislación sectorial sea un procedimiento sin procedimiento, sin publicidad. Esto puede parecer un contrasentir. pero ¿por qué? En contratación puede hacer un proyecto sin publicidad. Supongo que los institutos hay negociados sin publicidad. Y espero que lo sabáis bien, porque la experiencia nos dice que en España el 99% se hace mal. ¿Cómo lo ve? Porque buscamos los pliegos, nada de fácil. Bueno, pero cuando se saquen los resultados, tenemos una estadística, un dato. Cuando llega un procedimiento con publicidad, el descuento medio de oferta es de un 14%, por poner un ejemplo, y cuando se hace negociado sin publicidad es no llega al 1%. Es decir, ¿y esto es porque antes no lo hace sin publicidad y no hace el otro? Es que es más simple. Ya, ya. El dinero público igual aconseja hacer otro procedimiento para resolver un 10%. Es decir, el gestor no puede argumentar que para él es menos burocracia hacer algo que posiblemente con el test de transparencia el ciudadano va a decir sea legal. Desde el punto de vista de rendición de cuentas usted no lo está cumpliendo. Luego, el cambio de la ley de transparencia es cualitativamente muy importante. No de efectos creo inmediato porque para hay resistencias pasivas y activas. Es verdad que el legislador de transparencia estatal y el autonómico que está preparando, el borrador, sabéis que está en información pública, el borrador de transparencia de buen gobierno de una autónoma que tiene que estar en la universidad porque es la mitad de la aplicación, parte de un principio filosófico de que el gestor y el político quiere cumplir. Lo que les he dicho es que me parece una presunción muy aventurada. Entonces, por ejemplo, el legislador estatal y autonómico como creen que el político y el funcionario va a querer cumplir porque están por la labor de la transparencia y la rendición de cuentas, no hay un procedimiento de infracciones y sanciones si no se cumple. Ese es un débil. Si ahora me piden una información y no se la doy, si no hay consecuencia jurídica no la van a colgar. Habrá que ver cómo queda el órgano regulador de la transparencia. Por eso hay ahí una pequeña debilidad. Dejarlo al buen cumplimiento, buena voluntad del afectado igual no nos permite la remisión de cuentas. Nosotros desde los salarios de contratos muchas alegraciones ante el proyecto Agamonés le hicimos al Nacional y a explicar en qué cosas y lo que se ha pedido es que haya un procedimiento sancionador. Que el incumplimiento no el primero. Es decir, no he puesto una información. Eso no. Pero te la piden y digo, oiga, usted me ha dado esta información. Ah, tengo que darla. Pues espera, ahora se la doy. No es que no lo haya colgado. Eso no es de infracción. Pero si me piden y dicen, oiga, usted no está poniendo el historial académico de los profesores. Y llega al consejo de Trapé y dice, colóquelo. Y dice, no quiero. Pues procedimiento de infracción, sancion, y ya lo colocará o se lo obligaremos a colocar nosotros. Porque si no, no moveremos la cultura de la transparencia. Que hay que educar al ciudadano, sí. Que hay que educar a la administración también, pero no estamos acostumbrados a la transparencia. Como rendición de cuentas. Que vamos a contar no solo a las universidades. Un ayuntamiento, el Estado, lo que no toma. Es decir, pedimos información y no siempre te la dan. El portal de transparencia por tanto va a exigir crear cada administración una unidad especializada para coger los datos de los departamentos afectados y sacar unos datos brutos y esos filtrados que el ciudadano pueda saber. Dice, o sea, usted ha comprado esto y le ha costado el doble de lo que cuesta por ejemplo en otra comunidad autónoma o lo que cuesta en Alemania. ¿Por qué? Estamos en la escuela de ingenieros. Un dato macro que hay, me han dicho algunos ingenieros que es por un motivo muy explicable, es que en Alemania hacer infraestructuras en una carretera cuesta 10 y en España cuesta 20. Es un dato que tiene Eurostat y ha preguntado al reino de España que por qué. La respuesta que hemos dado de primera es que la geografía española es muy complicada. Puede ser cierto o no. Dice, no, porque Alemania es plana. Si es plana, no lo sé, habrá que verlo. Si realmente es cierto no hay problema. Hemos explicado, hemos rendido cuentas y ya sé por qué en España me cuesta una infraestructura el doble que en Alemania. Si los motivos no son esos, si no son otros motivos, el ciudadano dice, oiga, perdón, una cosa es que me cuesta una infraestructura el doble y otra cosa es que me cueste el doble porque hay una comisión, hay un viaje, hay un modificado ilegal, no hay controles, etc. Porque al final la transparencia lo que busca es implicar, esto es el cambio, al ciudadano en el control de la administración. No impugnando con la presión política. A la administración que le controle enjuíricamente tenemos mecanismos de control. ¿Funciona el mejor o peor? Lo veréis vosotros. Yo creo que tiene que haber mecanismos de control, que se lo digan al ayuntamiento de Zalagoza con la Cámara de Cuentas que tiene un pequeño desencuentro de solo 350 millones de euros. Es decir, quien tenga razón ya lo veremos. Una de las cosas que dice cuando el andamento es que es confidencial. La gente dice, sea transparente, délo, colóquelo, dígale, si es provisional, luego alegre, explíquenos usted porque se equivoca la Cámara de Cuentas. No, se equivocan, ya lo verán. Pero díganos, ¿por qué? Es decir, el ciudadano quiere saber qué pasa para tener juicios políticos sobre cómo se está gestionando lo suyo. Y en función de eso, decidir. Porque claro, ahora ya no se decide por los programas ni por los miles, el ciudadano decide en tiempo real. Y decide, con la información que me dé de transparencia, yo sabré si se gestiona bien o mal. Luego, el portal de transparencia no es una formalidad, aunque España lo intentaremos convertir en una especie de envoltollo de caramelo y luego sabremos dónde está lo que está aquí. Y dice, bueno, pero el portal se llama, mami, qué portal, qué letras más bonitas, la página web es el último diseño. Y dice, sí, ya, pero ¿dónde están los datos? Y dice, no, está loca. Y dice, pero contrata bien o mal. Es que no lo sé. El problema es que la propia administración no sepa ya siquiera cuál es el resultado de su publicación de transparencia. Ya no que no lo cuente. sino que no lo diga. Si yo hago un plan de racionalización estatal, autonómico, local, universitario, la transparencia tal cosa que le conviene en el plan de racionalización con estos objetivos, el resultado es este. La transparencia dice, mire, oiga, tengo que prevenir ciertos riesgos para evitar corrupción, para evitar... Es esto. Y filtrado todos los datos con carácter amor y semestral, vemos lo que está pasando. Ahí es donde vendrá el cambio. Claro, la ley va a obligar a dar mucha información que antes nunca hemos dado. Información que tiene que ser accesible y comprensible por cualquier ciudadano. Lo que no puede decir es que este, por un ejemplo, es que este gasto no computa déficit y está fuera del pedímetro de endeudamiento según SEC 2010. Y me vais a decir, ¿y qué ha dicho este buen hombre? No nos hemos enterado de nada. No, pues el SEC 2010 es la normativa europea que regula la contabilidad pública de los parlamentos de las administraciones que dice que, oiga, esto computado no por eso. Y no, pues, dígamelo. Y que no computa, y que está fuera del pedímetro de endeudamiento así, es que este gasto no me supone déficit por esto. Dice, ah, porque si no, el ciudadano dice no me entera de nada de lo que me han dicho. Eso no es rendición de cuentas. Es explicar al ciudadano por qué necesito ese dinero, por qué aplico ese dinero y si lo estoy gestionando bien. Lo que nos pide la ley de transparencia puede parecer mucho o poco. Esto es mucho y va a ser mucha burocracia que siempre es lo que dice el gestor y el político. No es tanta burocracia y en el balance de los intereses es el juego. Entre más carga burocrática con mayor protección derecho a buena administración tenemos que descansar sobre buena administración y remisión de cuentas. Bienvenidas sean las mayores cargas a cambio de que expliquemos mejor a los ciudadanos cómo se hace. Pero no pide mucho porque, por ejemplo, no pide los correos electrónicos de todos los correos institucionales que sí que se dan en otros países como Chile donde algún ministro ha tenido que dimitir porque en un correo electrónico institucional tienen acceso. deme el correo electrónico cuando usted decide ante una catástrofe cómo va a actuar qué dijo pues puse esto y tal se equivocó limita y limite esto es impensable ¿quién va a dimitir aquí? si para que limita una vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones imputada vamos a tener que promoverla para que se vaya cuando la cultura de transparencia es si usted no ha actuado bien esto es muy anglosajón porque quizás muy luterano como queráis yo me he retirado de la vida pública eso es ser transparente entonces la transparencia es rendición de cuentas y tiene el efecto de vuelta dice y el gestor cuando hay transparencia que ya no de legalidad o sea la legalidad por otro lado ve que su rendición de cuentas hace que sea débil y que sea equivocado la lógica del sistema debería llevar a que ese político o ese funerario se retira a tomar su responsabilidad y eso es el gobierno abierto claro el reto no es pequeño la ley lo dice una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es cómo se articule yo siempre he dicho que aquí quizás puedo estar equivocado o contaminado tendrían que haber sido un modelo de las universidades pues que en Europa en Estados Unidos las universidades son un referente para la ciudadanía de cosas avanzadas y es verdad que lo somos en institutos de investigación pero no es tan fácil yo voy a dar el ejemplo de cómo se hacen las cosas bien que podríamos darlo no será por falta de conocimiento conocimiento hay y complejidad técnica es poca las universidades son de las más opacas de las administraciones y las más reacias a la de la información se equivocan las universidades ¿por qué? porque si el ciudadano no ve para qué es una universidad pública o privada que también les llega no va a creer en el modelo podríamos estar a la vanguardia siempre he dicho que las universidades tienen que ser un poco líderes institucionales que es el papel que en principio tiene encomendado en cualquier sociedad la transparencia es por tanto una de las palancas de cambio ¿qué es distinto insisto del derecho a la información y qué es distinto del derecho al buen gobierno el buen gobierno va dirigido ya a qué pasa cuando un gobernante toma malas decisiones pues que le pueda pedir responsabilidades no penales en políticas las penales van de suyo si uno se ha llevado el dinero y se va a la cárcel pero si uno ha tomado una decisión equivocada o insiste en la decisión equivocada siendo ilegal debería tomar decisiones o ser un buen gobierno contra el que actúa mal un ejemplo imaginemos que un consejero un rector un ministro más difícil porque como lo hace la propia administración estatal dudo que eso lo apliquen para ellos no cumple con el deber de transparencia o de información financiera porque tenemos que estar informando trimestralmente de la ejecución presupuestaria cuando hace un mes y medio en Aragón nos sorprenden con que estamos en 2,06 de déficit la pregunta dice ¿usted lo sabía? si lo sabía ¿cómo nos reaccionamos? y si no lo sabía me tendrá que explicar porque con la ley de estabilidad presupuestaria tiene que hacer ejecución trimestral dice claro con esa decisión porque no han trabajado en transparencia pero el ministro de Hacienda podría haber dicho le incó un procedimiento a la primera toma de agua para destituir si no dimite para destituirlo claro eso es el buen gobierno claro esto en España nos cuesta dimitir por cualquier si por lo gordo ya no dimitimos por lo pequeño eso sí que es un cambio distinto el buen gobierno no va para la administración al funcionario del buen gobierno no le toca el buen gobierno es un mensaje a los políticos esa es una parte más filosófica yo está bien que esté creo que debe estar yo no la habría puesto en una ley de transparencia que la ley de transparencia es una función distinta y otra cosa distinta es la información y la participación ayuda en esa política de transparencia pero la información que es un derecho que yo tengo para que me den la información la transparencia es transparencia activa yo administración yo sujeto sometido a transparencia hasta sometido a transparencia no solo las administraciones las empresas públicas universidades hasta la casa real pero eso está muy bien sindicatos y partidos políticos claro cuando expliquen en qué están invirtiendo los recursos públicos veremos qué valoración tienen los ciudadanos pero si yo ciudadano digo oiga es que quiero información de este expediente eso es otra cosa distinta se ha mejorado es que ahora con carácter general hay que dar la información ahí hay un derecho más cualificado no se lo doy a todos o sea la transparencia es yo para todos saco estos datos y a ustedes analícenlo lo van a analizar los ciudadanos pero luego sabéis que el gran control lo van a hacer los medios periodísticos los grupos de presión asociaciones de interés que se dan manos limpias todo esto que existe por ahí y luego los órganos de control externo tribunales de plantas que ahora no acceden a esa información esos datos dentro de dos años si viníais a decir a ver qué ha pasado la información es otra cosa la información es que yo le pido información de por qué se ha tomado esta decisión a dónde queremos ir y por qué y eso me lo tienen que dar en todo caso es un cambio de cultura y la transparencia para el político debería ser no una carga sino una estrategia si el político o el gestor ve la transparencia como una carga avanzaremos lentos si el político o el gestor ve la transparencia como una herramienta de cambio y una estrategia esto ya más rápido hay que creer en un cambio ¿qué ventajas tendrá? en principio que el ciudadano se entenderá implicado con esas decisiones políticas que por lo tanto pensará que sus gobernantes le escuchan que no es poco y que además gestionan bien aunque se puedan equivocar no a todo el mundo le va a convencer se le va a decir ¿por qué esto? pero mientras me hayan explicado las diferencias ideológicas siempre van a estar eso no es un problema de... eso es una historia pero explíqueme por qué toma usted esta decisión compartir o no y tres y si hacemos esto una estrategia daremos un paso más y en determinadas decisiones se haremos transparentes antes de adoptarlas es decir en un país anglosajón si yo quiero hacer un aeropuerto habiéndolo puesto en el programa por ejemplo el de Huesca antes de tomar el de Castellón si veis el de Castellón es peor que el de Huesca porque el de Huesca aún aterrizan los aviones el de Castellón encima se le saca las pistas cortas y en relación a ella no da autorización para que puedan aterrizar aviones pues no da a tener una decisión brillante se ha gastado 300 millones de euros y no puede aterrizar aviones no se preocupe lo vamos a alquilar para que Alonso lo haga prácticas bien pero ¿cuánto paga Ferrari? 300.000 euros pues con tres si el gobierno que toma esa decisión que fuera porque lo podemos decir de cualquier ideología no estoy haciendo hay de todos los colores y dice mire queremos montar esto participe en las decisiones vamos a ser transparente usted está de acuerdo pida mi información y yo contestaré a la información es decir el cambio vendrá cuando el político asuma que la legitimidad política que le dan las urnas no le legitima para toda decisión durante cuatro años sin contar con la ciudadanía porque una cosa es lo que ponga el papel de un programa y otra cosa es la realidad económica social y política del momento que se toman las decisiones y que el Estado de Derecho como tal y democrático no se consolida con formalidades se consolida porque los ciudadanos creen y participan en él por eso la transparencia y a cabo ya es el paso ¿a qué? al gobierno abierto y un gobierno abierto lo que hará es generar confianza y esto es importante mucho porque donde hay más confianza jurídico-política hay mayor crecimiento económico porque es donde aparece la inversión un país con una política de transparencia en negativo no hace una llamada a la inversión porque el inversor quiere seguridad predictibilidad tener claro hacia dónde va si ve que los gestores no son un ejemplo le generan incertidumbres y parte de las inversiones en España se han desplazado a otros sitios por la falta de política de transparencia no por un tema de productividad no por no tener imaginación que la tenemos no por ser si tenemos muchas fortalezas el error del Estado español y este es de todos es no haber avanzado como avanzaron los países europeos hace ya 20 años a por esa transparencia efectiva y acabo aquí por eso esto es transparencia rendición de cuentas legitimidad democrática no es una utopía es formalmente una realidad esperemos que en dos años tres hayamos dado un salto de gigante de tres ahora como la costumbre indica pues es hablar hacer preguntas y ha hecho felicitarme por tu presentación aunque hayas hecho sin tu buen poña me ha gustado me ha gustado mucho a ver tengo tengo tres preguntas vamos a ver la primera me ha apuntado aquí en maestras confianza en el sistema cuando el sistema la sensación que tengo yo desde mi pequeñísima responsabilidad es que hay un abuso de legislación supongo que tratando de buscar lo que busca lo que tú comentas la transparencia al final como rendición de cuentas como aquí no rende cuentas nadie tenemos que hacer una legislación que al final lo regule todo entonces a mí esto me produce una infinita pereza y falta de confianza en que seamos capaces de poder ser más flexibles más eficientes más productivos porque la legislación lo envuelve todavía a nivel bueno a nivel ya digo mi responsabilidad es mi pequeña con respecto a esto pero lo veo a nivel universidad de GA y gobierno ¿cómo podemos salir de este de este bucle estoy de acuerdo con esa afirmación a los profesores de hecho administrativo lo que estamos trabajando ahora es en lo que se llama la better regulation es decir mejor regulación pasa por simplificar pero claro ¿qué sucede? que un sistema que no es transparente en espíritu por vocación para protegerse es burocrático la burocracia lo que esconde es un mecanismo de protección muy formal que a veces no impide nada porque la burocracia enseguida se puede escapar que recarga sobre el que no tendrían que recargar pero que el papel parece parece que estoy controlando claro si yo soy transparente de verdad tengo un buen sistema de confianza social y lo que se hace no necesito no necesito tanta burocracia es decir a lo que estamos intentando explicar a las administraciones los profesores administrativos es que lo que hay es normas muy complejas con muchos trámites innecesarios que parten de un principio de desconfianza de desconfianza ¿por qué? porque si la propia que lo regula no es trasparente y dice si yo no lo soy y yo me conozco ¿cómo será el otro? como hay un nivel ¿no? esta es la realidad entonces cojo y lo que hago es empezar a poner normas en nuestra universidad pero como todas que te encuentras esto está regulado ¿eh? ¿dónde? una resolución ya en el consejo de dirección digo yo no sabía que el consejo de dirección fuese regular para fijar las tasas y tal y no sí y cambiaremos de criterio y dice oiga no ¿por qué no lo lleva usted? ¿por qué no simplifica? ¿por qué no establece márgenes de confianza en el gestor? y de porque no me fío claro no me fío porque no soy transparente cuando nos rendamos cuenta como se vea por eso digo que es de cambio el buen gestor se va a ver reflejado en positivo ahora no se ve quién es buen más gestor la verdad está todo oculto el bueno y el malo y la universidad es buena pero bueno y por eso es buenos y malos y para ser buenos y malos no, pero no decimos quién es bueno ni malo somos oriarios como fue todo el mundo y dicen no, no eso es un error usted tiene que decir quién es el pie peor no por perjudicarle para que mejore porque la mejora continua solo se puede conseguir por la transparencia si yo no apuesto por la transparencia sigue teniendo un modelo burocratizado obsoleto insegurado y que no solo desaconseja que venga gente es que al que le toca sufrirlo pero es por experiencia dice tela y esto no somos culpables de hecho mi incentivo es que decimos que simplificar nos hace un poco caso y a mi rector digo pero para qué tanta norma que sí, que sí pero no lo dice uno de hecho el economista dice por si acaso como no me fío voy a regular para qué utilizas el habla un sábado cuando está cerrado y tal pero tú has tenido algunos un problema vale bueno cuando se haya el problema ya lo apajarás no antes transparencia evitaría mucho eso segunda además bueno solo comentaría con respecto a esto que lo has comentado con los procedimientos negocios en publicidad es que directamente si tienen que salir en un procedimiento negociado con publicidad son seis meses mínimo bueno por lo menos es lo que nos dicen dentro de la casa tú tiendes a hacerlos en publicidad pero no porque no voy a hacerle publicidad sino porque realmente la gestión de una cosa y otra es un bueno yo en eso no me no porque él dice claro me dicen eso es que en Aragón existe la tramitación simplificada que el único que utiliza es la universidad de Zaragoza que se introdujo por la ley 3.2011 por lo anterior que tuve bastante que ver para evitar el proyecto de negociación sin publicidad porque los gestores dicen evitamos un procedimiento rápido no hay publicidad desde el boletín oficial en el perfil de la comunidad autódroma plazos 20 días se puede llegar de 20 a 30 días de 20 a 30 días criterios objetivos y el pliego es un pliego mínimo de condiciones sin necesidad de mesa ah algo de negociación sin publicidad ya veremos que dice la cámara de cuentas y si no pasa a la cámara de cuentas y ahí estáis todos algo como hablando del control cuando se utilizan más los procedimientos y además sin publicidad por mucho que el fin sea salvar la burocracia es mala solución segunda pregunta tengo un un familiar que he tenido una constructora este familiar en el año 2006 estoy hablando no de o sea una constructora en el año 2006 en Madrid me decía me han hecho esto funcionar así yo como gano dinero cuando sale una obra yo me reúno con todo el mundo miramos cuánto cuesta y si cuesta 100 decidimos en el consejo de dirección de la empresa cuánto bajamos un 9% porque si vamos a 100 no nos la llevamos entonces bajamos a ver a cuánto nos la llevamos vamos 9, 8, 10% por debajo de lo que nos costaría por supuesto muy por debajo de por lo que sale la licitación y luego cuando nos la llevamos la obra mi trabajo es intentar buscar cualquier tipo de modificado para ganar dinero así funcionaba las empresas constructuras cuidado en periodo de crecimiento que medidas puede haber porque eso yo creo que era una forma de trabajar habitual de todo el mundo porque siempre tienes que ir a la oferta más barata no a la más barata la económicamente más ventajosa calidad-precio si yo he comprado un autobús por porerte un ejemplo que es diésel y un autobús híbrido es económica el híbrido que el de diésel porque ahora una de las cosas que se exige es coste, ciclo de vida y rentabilidad y eficiencia ambiental pero como aquí nos quedamos solamente hay que hacer hasta estar más especializados pero bueno ¿qué hacemos con los modificados? en España es verdad que ha habido una cultura tú dame el contrato que ya lo modificaremos que es lo que ha salido con el A-B con el S el I-B no penséis que es excepcional así es la realidad general sabéis que eso desde 2011 no es casi posible está muy limitado los modificados contractuales y que es obligado publicar el modificado contractual y en la alguna de más notificar a los licitables a efectos de que de que haya un control eso es el transparente usted tiene que modificar el contrato muy bien dígalo por qué y ahora el que quiera si no está de acuerdo que lo recurra si usted me dice y esto es una relación interna entre el contratista y la administración pasa lo que pasa en España con los modificados hemos ido al 30 40 y 50% sobre costes con lo cual yo he podido adjudicar a una empresa que ha hecho una baja del 10 y con el modificado ha ganado un 30 no hemos sido nada eficientes es que en España claro esto es lo que yo soy especialista es que estamos comprando más caro que tenemos que comprar y eso es mucho dinero que nos estamos gestionando bien ya no de forma transparente es que los modificados no son transparentes yo del gobierno de Amón sí que logré convencerlo de que haya que publicar los modificados se modificó la ley en el 2012 es obligado la verdad es que cuando se publican las cosas que se han publicado que lo cumple muy poca gente yo no sé si vosotros podéis modificados y lo sacáis la universidad 2 que ha sacado que creo que ha modificado en fin porque nadie lo ha impugnado ahora cuando venga a la cámara de cuentas tenemos que ir y dicen no cojo y lo modifico pero la ya no se trata de eso es que tiene que haber una circunstancia imprevisible y usted me dice ¿por qué has fijado ese precio? dice no lo he hablado con mi cuñado y mi cuñado ha dicho que en vez es que ¿qué nos da ciertos datos? ahora la información vía internet tenemos datos especializados y dice mire si la empresa de contratos ha hecho una oferta y el precio es 8 de media y el ha hecho 7 y ha ganado y el más alto 8 es 9 cuando se ha modificado ¿qué hemos pagado? hemos pagado 14 y dice va te debería pagar lo mismo que ha ofertado en segundo caso debería pagar como mucho a la media hombre nunca más del que ha hecho más caro pero que le permita a usted pagar el doble es lo que no puede ser termino ya con la última con la última cuestión sí ¿qué podemos hacer? una institución pública que dependemos de fondos que provienen de otra institución pública por ejemplo mi propio instituto que es una serie de gastos de personal cuando la institución pública superior de repente reduce los fondos en una manera por debajo de lo que podríamos asumir sin decirlo claramente echar agencia es decir yo me encuentro con ese caso de que hace 3-4 años se estaba recibiendo más del doble del dinero que recibe el instituto ya me veo en situaciones en las que tienes que tomar decisiones ¿qué podemos hacer como administraciones cuando nos encontramos con este tipo de problemas? bueno los institutos juegan a ser institutos es decir estamos para lo que estamos a través de la universidad si recibiera la universidad no es un instituto que la universidad no en principio tienes que adaptarte a la nueva escena ahí y en el que no tengo financiación que me dé algo gobernado tengo que decir que sorprendentemente para innovación en estos momentos es el mayor paquete de inversión que está ofreciendo Europa con la estrategia Europa 2020 el Ministerio de Economía y Competitividad tiene una estrategia para fomentar la innovación donde financia hasta el 80% yo no he visto que la universidad de Zalaza se haya movido no para comprar precomercial no solo para ser ella la que la necesita sino para estar de socios la universidad de Córdoba ya lo está haciendo la universidad de Santiago ya lo está haciendo la universidad de Zalaza y como los da Edu porque yo soy el que está asesorando jurídicamente porque soy el que desde el Ministerio de Comisión me dice para innovación como es el experto pues todo régimen jurídico es contratación asesorado cuide esa gente aquí yo le hablo para la vicerreta y dice sí, sí pero tenemos expertos ah pues nada mientras tanto seguimos perdiendo muchos proyectos la DGA pone a 5 millones la dirección general de investigación para proyectos de innovación la universidad ni siquiera ha presentado la posibilidad posiblemente ni lo sabéis ojo que eso no solo te permite tener ahora no es un piloto es meter luego algo en producto es que te va a dar muchísima posibilidad o sea la estrategia es adaptarse a los cambios normativos pero bueno pues ya gracias profesor Jimeno vamos a ver yo lo que estoy pensando es que el problema arranca de un poco más arriba ¿no? de la ANFA y voy a hablar de las infraestructuras para no hablar del ámbito industrial y tal para que no se queme aquí ninguna ni ninguna cabeza partimos de la base que en proyectos se está trabajando con unos índices de precios que no tienen nada que ver con la realidad partimos de la base de que los bienes de equipo por razones tecnológicas que todo el mundo conoce aquí no se puede hablar de eso de otra manera cada vez son más baratos y sin embargo se les aplican unos coeficientes de incremento en el paso del tiempo que no tienen ningún sentido el IPC es un invento de Francisco Franco que lo he dicho alguna vez en esta sala a través del jefe de estadística del ejército que lo hizo para que las clases medias españolas pudieran obtener incrementos de renta que no la tenían evidentemente porque el mercado sobre todo en alquileres etcétera era bajísimo los labios de profesionalmente y si no recurrimos a algún libro de historia rápidamente seguro que lo hará si partimos de la base de que los proyectos ya se valoran mal qué posibilidad de que luego se hagan bien y luego los decisores en lugar de ser unos expertos funcionarios con experiencia y tal pero resulta que son unos políticos no voy a atachar los niños porque ni siquiera llegan a ese nivel por ejemplo no puede ser que un inspector de trabajo administre la economía de Zaragoza es imposible es que no hay ninguna razón y donde están los actos por la realidad es pura casualidad es una anécdota por ejemplo aleatorio después si a los técnicos que tiene detrás los oscurece totalmente o los amenaza o los castiga o los justiga o les hace bullying o lo que sea no hay ninguna posibilidad de que las cosas salgan bien pero también ha hablado de una cosa muy interesante que es la publicidad de los perfiles académicos y curriculares de las personas que atentan los cargos no puede ser que los acceden movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza no tenga carne de conducir ni haya conducido en su vida como casi nadie lo conoce no hay problema nada pero no tiene carne de conducir como un policía municipal que es policía municipal está hablando de las calles de un solo carril cuando hay dos filas de coche afalcaos una derecha de toda izquierda y una cosa por el medio donde no hay pintada ninguna raya entre otras cosas porque es muy caro no se puede pintar todo el mundo mundial cualquiera lo entiende y donde haces una franja de asfalto el pintar una raya es una estupidez lo que hace falta es forzar a que el código de la circulación que veremos a ver cómo sale la nueva reforma y la puesta en práctica pues tenga un esquema de cómo defenderse los ciudadanos en esa circunstancia sin necesidad de llenar todas las calles de semáforos ni señales etc. y eso ¿cómo se repercuten los proyectos? bueno pues unos costes alucinantes simplemente alucinantes y esto nadie se ocupa y de revisar los proyectos nadie se ocupa y luego vienen los modificados ¿qué es eso de modificados? no se debía aceptar un proyecto que de entrada no fuera muy bueno partimos de la base los índices de precios malos como igual la valoración negativa los técnicos comerciales del Estado ¿dónde están? para revisar esos temas para decir no, no es que el índice de precios no es el que evita la editorial en un ganito es el que yo digo o el que publico en el golecín oficial del Estado y así como dejamos unas lagunas abiertas pues se huelan toda se huelan los cuñados los yernos no sé es reivindicación por ahí no lo que hice de los proyectos de obra es verdad pero jurídicamente desde los años 90 el Consejo de Estado cuando llega a la reforma de los conceptos dice oiga haga un proyecto bien pierda tiempo en el proyecto y ejecute bien sin modificarlos en España hacemos los proyectos aquí le han quedado muy tocados son los colegios porque hay un visado que es donde claro llegan de Europa y claro usted tiene colegios profesionales muy regulados en este proyecto quien lo ha o sea no solo lo ha hecho alguien encima que lo han visado y luego se modifica a la ley esta vez que hay responsabilidad del que lo ha visado y se va a pedir la administración ya ha dicho mira si hay un modificado y hay desviación por culpa del proyecto lo vamos a repercutir a mí entonces cambiarán las cosas proyecto bien hecho en todo caso esto es histórico ya los romanos tenían problemas con los modificados contractuales hay una carta en el pueblo de Éfeso donde yo lo cito un trabajo yo he trabajado mucho en la relación de modificaciones contractuales estoy en el grupo de expertos encima de la nueva legislación del contrato y esto que investiga dice ya dice claro donde la solución dice hombre si se paga lo que tiene lo que ha costado le doy un 20% decía el César si se me va de 20% va eso sí como me vaya más del 30% entre el 30 lo va pagaré la diferencia y como se me vaya mal se va con los cristianos al circo claro no hubo modificados de más del 50% y al final claro todo depende de la norma que hay otros sin embargo dicen pues oiga aquí va el acueducto que hay al César y de esto me acaba y dicen acabarlo por Dios pero me coges al ingeniero y me lo llevas allá con la abierta a ver que tal que se dedique a otra cosa claro nos ha existido siempre nos ha faltado cultura de decir mire yo quiero un buen proyecto y un proyecto es el proyecto y a veces cuando con estos temas dicen no pero el proyecto está vivo el proyecto no está vivo el proyecto tiene que ser porque fija la necesidad yo siempre le digo a los políticos mira tú cuando haces un proyecto y en el expediente dice ¿qué quieres? si tú quieres un campo de tierra para acrochar el juego no puedes convertirlo en el no-camp y yo como que no yo empiezo y voy cambiando y voy cambiando por eso buen proyecto en cuanto a la desindexacción los índices tienen razón para que el Estado aprobó una ley de desindexacción a ver cómo aplicamos donde ya no va a tener impacto los contratistas enseguida se han revuelto me quita usted claro el Ministerio de Fomento te dice claro es que yo de los que llevo dos años solo pagando porque no he hecho obras con el difícil en revisiones de precios me ha supuesto 7.000 millones que mire esto tenía sentido en una política donde los precios económica sube y para evitar el envejecimiento del dinero yo introduzco un factor corrector que lo que busca es que el dinero valga lo mismo en el contexto en estos momentos en España o Europa con una política de contención de precios donde la inflación va entre el 0 el 1,5 y luego pasa el 1,5 donde vamos a armar cerca del 0,5 que el 1 no hay que poner revisión de precios que el contratista más ozolta y si equivocó usted ya se equivocará ¿se me ha olvidado una cosa? el tema de las calificaciones y clasificaciones ¿la clasificación empresarial? bueno servicios va a ser protestativa en obras se va a mantener para 500.000 por lo que las grandes las se opan sobre todo yo soy un firme defensor de quitarlas porque la clasificación es un papelito que dice que cumple pero no tiene los medios luego subcontratas etc y claro lo que hay el factor clave es transparencia es un eje de cambio lo es y el segundo es la profesionalización es decir el político me tiene que decir yo quiero hacer una autopista pero él ya no gestiona la autopista eso va a un estado profesionalizado donde deben ir los mejores expertos en contratación pública o en subvenciones o en selección y ellos se encargan de gestión ¿qué hace el instituto gestionando procedimientos de recuperación? no tiene ni pie ni cabeza le hacemos una hora y le dicen yo qué quiero y tú vas a una unidad especializada y le dicen oiga quiero esto no se preocupe pues no la negocia es impulsividad está equivocando mira vamos a hacer esto y puedo conseguir esto y además fíjese esto hay que profesionalizarlo no podemos ser todos generalistas el cambio de la transparencia es importante si la administración se profesionaliza y eso supone también que se despolitiza profesionalizar es despolitizar por eso digo que hay que profesionalizar si yo que estoy en el tribunal del contrato de Aragón hombre no he tenido no he tenido presiones alguna pequeña bueno pero pocas pero al político claro cuando ha querido intervenir se ha encontrado y dice que no puedes es que es muy importante no puedes politizar esa función nuestro tribunal anuló la privatización de la agua de Faragoza el tribunal administrativo el importe del contrator pues ahí es cosa empresa hace dos años en Empirá era 860 millones de euros sin IVA aquello era pero claro sabía no hágase una vez que entra el control profesional no político frente al recurso de alzada ante el mismo es un control no juicio es un control político loco de alcalde me dijo estoy enfadado y claro pero no contigo realmente con quien me asesoró diciendo que no ibas a resolver tú porque al haber sabido que iba un control profesional habría hecho otra cosa no te lo dicen así si usted me dice que lo va a ver usted yo no hago esto porque así es que me lo va a anular o sea si no negaron siquiera y el plego y dice que sí esto dile pero no lo tenía que impunar al concejal y dice pero ¿por qué lo has hecho? porque a mí me había vendido la moto que resolvía yo que no iba a resolverlo que para eso está silencio negativo váyase al contencioso pagué la tasa de 860 millones de euros que debería la calculada saltar claro una tasa de euros 3 millones de euros ¿cómo va a pagar un concejal 3 millones de euros en eso? el tema de las tasas tiene su miga entonces si no hay control la política lo invade todo la transparencia trata de llevar las cosas a su sitio eso es rendir cuentas tengo que profesionalizar el político me tendrá que decir qué decisión política toma y el profesional gestionará realmente el cumplimiento de la decisión política de la forma y dice mire traigan un proyecto este no lo veo yo y aquí no va a haber modificados contractuales ¿cómo que no va a haber? no va a haber modificados contractuales eso es lo que le ha pasado a SACI en Panamá pero la que en España se hace todo no va a haber no va a haber Gracias.